algunos suscriptores que han pasado por este canal me han hecho la sugerencia la recomendación de que utilice ya sea mezcladoras o interfaces de audio para hacer experimentos cacharreos con esos equipos como ya estamos en fin de semana y como en este canal los fines de semana lo utilizamos para cacharrear vamos a probar esta mezcladora de audio de la marca berringer que tiene dos particularidades donde está tiene aquí un input rca y un output y también tiene salida para audífonos entonces aquí tenemos probablemente un buen amplificador de audífonos y tenemos también entradas y salidas para hacer una cadena de audio con nuestro amplificador de bocinas por ahí va la cosa tal vez éste no sea el uso normal que se le da a estos aparatos pero repito estamos cacharreando si tú eres un ofendido de la audiofilia ya sabes qué hacer carnal no te estreses por un vídeo que yo voy a disfrutar de lo que se puede hacer imagínate que aquí tengamos un excelente amplificador de audífonos y aparte de tu mezcladora bueno vamos a ver qué se puede hacer para esta cadena de audio vamos a ocupar el ifi micro idsd signature ya que como puedes ver tiene dos salidas rca las cuales vamos a conectar a esta parte de aquí después en estos output lo vamos a mandar a nuestro amplificador y vamos a ver qué pasa ahí ya está todo funcionando se escuchan las bocinas tenemos conectado bueno nuestra fuente principal de audio donde viene la canción la música es este teléfono celular conectado al int del ifi ya que pues este es un DAC procesamos la música digital por aquí sale de manera analógica se conecta a la mezcladora y la mezcladora saca el sonido por aquí y lo llevamos a nuestro amplificador normalmente hago esta aclaración para los nuevos o para los que estén menos familiarizados con esto normalmente tú conectarías el signature directamente al amplificador pero haciendo una combinación entre audiofilia y música profesional DAC mezcladora podrían salir cosas interesantes ojo también hay audiófilos y eso sí lo acepto que entre entre menos cosas le conectes tú a una cadena a veces es mejor menos es más pero repito estamos cacharreando aquí la situación es que esta mezcladora nos podría servir para llevar el audio a una grabadora de sonido y mediante estos controles que tenemos aquí que recalco que no sepa que sirven puedes tú setupear de mejor manera la música que tienes acá o para una fiesta para un baile para algo si tú sientes que le faltan más efectos a tu baile a tu sonidero pues aquí le modificas aquí le mueves punto bueno después de estarle moviendo aquí me di cuenta de que únicamente lo que podemos hacer es nada más ajustar el control del volumen y sin mucho cambiar aquí me supongo yo que a otro canal no hay más que se pueda hacer quiero yo suponer que tendríamos que utilizar estas otras entradas que tenemos aquí para hacer más variaciones con el sonido no pasa nada al fin de cuentas si funciona nos quedamos cortos en cuanto a en cuanto a conocimientos y en cuanto a opciones para seguir expandiendo el uso que se le puede dar a esta mezcladora así es que aquí únicamente nos está sirviendo como preamp como preamp realmente como preamp para usar el volumen que por ejemplo podría ser muy útil en aparatos como ese amplificador hay marranote límpiale allí espera esto que estás viendo pandita es un amplificador de poder es para amplificar cocinas evidentemente pero si te fijas si observas no tiene ningún control de volumen entonces para eso nos podría servir en este caso la mezcladora muy bien como no tenemos más opciones que hacer en este caso vamos a pasar a ver qué tal funciona la salida de audífonos y bueno amigos ya estamos aquí utilizando nuestra mezcladora con unos audífonos y como no nos conformamos con cualquier cosa estamos utilizando los hd 800s unos audífonos realmente complicados de amplificar estoy aquí escuchando unas canciones sin copyright para poder hacer mejor la demostración porque cae mal tener que estar cortando las canciones mira una funcionalidad que tiene la mezcladora es que yo puedo nivelar el volumen de los audífonos y el volumen de las bocinas al mismo tiempo entonces mientras yo estoy escuchando los audífonos se puede estar escuchando también las bocinas alguna vez tú te has hecho la pregunta que pasaría si con unos audífonos abiertos escucho los audífonos y al mismo tiempo las bocinas para darle mayor soundstage a mi experiencia porque no entonces ya tengo aquí un buen rato haciendo unos análisis con los hd 800 debo de comentarte que si lo que buscas es una una solución en lo que respecta a un audio profesional entre este combo y el hd 800 s sinceramente no creo que sea el mejor match evidentemente debe de haber otra clase de mezcladoras de mejores prestaciones pero para este como en particular no tanto para la mezcla o para el uso profesional de el sonido o la monitorización del sonido en busca de una buena grabación pero más sin embargo se disfruta mucho lo que yo estoy escuchando con los hd 800 s son unos audífonos como te comento difíciles de amplificar esta mezcladora lo hace bien pero le quita mucho el perfil quirúrgico que tienen estos audífonos le rebaja en gran medida lo que lo que es el hd 800 que es el detalle en los agudos y en los medios altos así es que tanto para eso no lo utilizaría con una mezcladora pero evidentemente con toda la gama de audífonos que existen si tú quieres pues puedes utilizarlo sin ningún problema después haremos pruebas con los m50x ya ves que dicen que los m50x son unos audífonos también para monitorizar sobre todo la parte de los agudos vamos a ver qué tal se puede utilizar aquí unos m50x lo que son las demás características sonoras como por ejemplo el amplísimo sound shift que te puede ofrecer un hd 800 s está muy bien respetado la vez que no tengo yo ningún problema en ese sentido pero lo que sí pude notar es que esta mezcladora si le mete mucha suciedad a los hd 800 artefactos algunos sonidos no tan deseables es decir la mejor experiencia que yo he tenido con los hd 800 s no es precisamente con una mezcladora pero tampoco lo hace tal mal ahí obtengo amplificadores que no levantan igual de bien estos audífonos como está como esta mezcladora interesante el ejercicio yo creo que le podemos sacar por ahí más cacharritos a esta mezcladora te digo vamos a ver si qué tal se comportan los m50x ya ves que dicen que esos audífonos solamente se pueden disfrutar para un una situación más profesional vamos a ver vamos a ver qué tal por lo pronto mira yo aquí me quedo escuchando 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 la música este podría ser un ejemplo de lo que puede hacer una buena sensibilidad pero que se queda cortito con los ohms me explico está este aparato este mix le da muy buen volumen a los hd 800 se hace incluso incluso estás noto cierta distorsión a cierto volumen pero lo que es la calidad del audio para resumirlo así lo que esta calidad del audio con los ohms ahí se queda digamos que en un 80% entonces tenemos buen volumen pero nos falta esa esa calidad del audio que se puede desarrollar mediante los ohms así para explicarte lo más rápido aún así se disfrutan que de cuentas es lo que más nos interesa es saber si se puede amplificar un audífono o no en este caso nos quedamos te repito un 80 por ciento pero pues si ya es un 8 ya es aprobatorio y está bien lo único que no me gustó fue lo que te decía hace un momentito le cambia el perfil sonoro ya no están ya no están tan incisivo en los agudos tú podrás decir bueno pues si ya no están incisivo en los agudos pues entonces qué bien no pero no los hd 800 ese precisamente esa es su magia que sean tan quirúrgicos en el estudio del audio en las partes altas pero no pasa nada fin de cuentas es un cacharreo pero que él lo haya disfrutado que que más da si ya tenemos los si ya tenemos los cachivaches ya tenemos las herramientas pues vamos a darle uso si no nos gusta lo eliminamos ya lo que sigue bueno pues muy bien yo creo que sería por lo pronto todo ya sabes fin de semana de cacharreos de cosas e impuras para la audiofilia y pues estamos en contacto país